Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. ¡Ey! Soy yo, Blippi. Y hoy estamos en Wins Kids Playland en Phoenix, Arizona. ¡Wow! Y él y yo estábamos pintando. ¿Qué están haciendo ahí atrás? ¡Hola! ¡Ey! ¿Pueden venir ellos a jugar? ¡Claro! ¡Diviértanse! ¡Vengan! ¡Vamos a pintar! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Langston. ¡Uh! ¡Él es Langston! ¿Y qué estás haciendo, Langston? Pintando una R. ¡Uh! ¿Estás pintando una R? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Uh! Y miren lo que estoy pintando yo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¡Sí! ¡Y cálcense otro! ¡Veamos aquí! ¡Hagamos el tronco! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡El tronco del árbol! Y después... ¡Uy! ¿Qué es? ¡Esperen un momento! ¿Rojo? ¿En el cielo azul? A veces ocurren accidentes en la vida. Sí. Bueno, este accidente ahora es un pájaro. ¡Sí! ¡Ahora es un pájaro! ¡Sí! ¡Qué pájaro! ¡Un pájaro! ¡Ah, sí! ¡Coo! 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 ¡Soy un pájaro! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buenos juguetes! ¡Miren! ¡Tiene engranajes! Al hacer girar este, gira ese. Y cuando gira ese, hace girar a ese. Y cuando gira ese, hace girar a ese. ¡Wow! ¡Muy genial! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡Roo! 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 ¡Es un auto! ¡Wow! ¡Oh! ¿Y qué es esto? ¡Wow! ¡Es un casco de bomberos! ¡Wow! ¡Muy bien! Antes estábamos pintando y parecía que éramos artistas. ¡Me encanta ser artista! ¡Y también! ¡Me encanta hacer de cuenta que soy un bombero! ¡Woo! 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 ¡Ja, ja! ¡Me encanta hacer de cuenta que soy bombero! ¡Porque tienes que apagar el fuego con agua! ¡Ja, ja! ¡Vamos a lavarnos las manos! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Veamos qué más podemos hacer por aquí! ¡Qué divertido! Bueno, dejemos el casco de bomberos por aquí, donde estaba. ¡Uh! ¿Qué otros juguetes hay aquí? ¡Guau! ¡Ja ja! ¡Hay muchos juguetes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren esta mesa! ¡Guau! ¡Cuántos colores! Sí, como este. Es el color azul. Y te enseña a ajustar el cinturón. ¡Oh! Y este es el color rojo. Y te enseña a amarrar un cordón, como los de los zapatos, ¿ven? ¡Guau! Y este es el color amarillo. Y puedes aprender cómo abotonarte la camisa, como la mía. ¡Ja ja! ¡Uh! Naranja. Y amarrar. ¡Oh! ¡Morado! Y este es uno nuevo. ¡Abrochar! Sí. Lo abrochamos. Así de fácil. ¡Oh! Y verde. Con este, pueden aprender a usar la cremallera. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Miren aquí! ¡Guau! ¡Hay muchas cosas! ¡Sí! ¡Las letras del abecedario! ¡Guau! 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 ¡Ja ja ja! ¡Qué gracioso! ¡Ey! ¡Tengo una idea! Elijamos una letra y luego adivinemos dónde va. ¿Qué letra es esta? ¡Sí! ¡La letra F! A, B, C, D, E, F. E, F. ¡Sí! ¡F! ¡Justo ahí! ¡Muy bien! ¡Ja ja! ¡Guau! ¡Es muy divertido! ¡Guau! ¡Otra mesa con más cosas divertidas! ¡Guau! Ok. ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Es el cuerpo humano! ¡Guau! ¡Aquí están los pulmones! ¡Guau! Son los que oxigenan nuestro cuerpo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja ja! Dejemos los pulmones aquí. ¡Uh! ¡El corazón! ¡Guau! Bombea sangre a todas las partes del cuerpo. Como cuando apoyas la cabeza sobre el pecho de alguien y hace pum pum, pum pum, pum pum. ¡Oh! ¿Saben de qué otra manera lo pueden oír? ¡Con un estetoscopio! ¡Guau! ¡Oh! ¡Escuchemos sus corazones! ¡Guau! ¡Escucho sus latidos! ¡Guau! ¿Saben cuál es la profesión a la que le encanta escuchar latidos? ¡Sí! ¡Enfermero! ¡Los enfermeros y los médicos! ¡Me encanta jugar a que soy enfermero! ¡Es muy divertido! Porque tienes que asegurarte de que tus pacientes estén bien y sanos. ¡Ja ja! ¡Ja ja ja ja! Son deportistas profesionales y esa es otra profesión. Tengo una idea. Les voy a mostrar lo rápido que puedo correr por aquí como si fuera un jugador profesional. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ja ja ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Fue muy divertido jugar a ser un jugador de fútbol americano profesional! ¡Guau! ¡Ey! ¡Miren este césped! ¡Es muy suave! ¡Me dan ganas de rodar en él! ¡Guau! 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 ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es un caballo! ¿Y? ¡Un sombrero de vaquero y vaquera! ¡Ey! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no nos ponemos el sombrero? ¡Montamos a caballo y hacemos que somos vaqueros y vaqueras! ¡Bien! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Me encanta jugar a ser granjero y ranchero! ¡Y es muy lindo andar en mi caballo con el viento soplándome en las orejas y en mi pelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué soleado está hoy! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Bueno, caballito! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Fue muy divertido estar en la granja y en la finca! ¡Uh! ¡Ey! ¡Un lugar donde puedes comprar comida! ¡¿Cómo habrá llegado esta comida hasta aquí?! ¡Oh! ¡Y un restaurante?! ¡¿De dónde salió toda esta comida?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí atrás! ¡Este es un supermercado! ¡Y esa es otra ocupación! ¡Puedes trabajar en un supermercado! ¡Ok! ¡Controlemos que las estanterías estén llenas! ¡Ok! ¡Miren! ¡Aquí tenemos unos limones y una mazorca de maíz! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Ok! ¡Pongamos eso ahí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Y unas fresas! ¡Sí! ¡Uh! ¡Y frambuesas! ¡Uh! ¡Y un pimiento rojo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy rico! ¡Pero picante! ¡Ok! ¿Qué más hay por aquí? ¡Ah! ¡Guau! ¡Tenemos una caja de arroz blanco! ¡Sí! ¡Me encanta el arroz! ¡Wow! ¡Oh! ¡Y aros de cereal de colores! ¡Guau! ¡Ja! ¡Ja! ¡Trabajar en un supermercado debe ser muy divertido! ¡Porque estás rodeado de comida todo el día! ¡Y yo suelo tener mucha hambre! ¡Les cuento algo! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Me encanta comer! ¡Ja, ja! ¡Pero me encanta comer saludable! ¡Ok! ¡Pasen por la caja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Este es su cambio! ¡Gracias por la compra! ¡Aquí tienen! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Cumplí mi turno! ¡Ok! ¡Ahora me puedo ir a casa! ¡Qué divertido que fue! ¡Trabajar en el supermercado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Un auto! ¡Aquí vamos! ¡Soy como un piloto de carreras! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Oh! ¡Ja! ¡Piloto de carreras es también algo a lo que te puedes dedicar! ¡Debe ser divertido! ¡Ok! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Seguro que saben qué hace esta persona, eh! ¡Sí! Parece que tienes que usar un casco. ¿Saben qué es lo que soy? ¡Sí! ¡Soy un constructor! ¡Un constructor o constructora! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Trabajo con destornilladores todo el tiempo! ¡Uy! ¡Taladros! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Y una sierra filosa! ¡Tip! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Wow! ¡Guardemos esto! ¡Ja, ja! ¡Estoy un poco cansado ahora! ¡Podría comer algo! ¡Ey! ¡Tengo una idea! ¡Miren esta casa! ¡Tiene una cocina! ¡Sí! ¿Ven? Esta cocina... ¿Saben quién usa la cocina todo el tiempo y prepara comida? ¡Sí! ¡Un chef! ¡Wow! ¡Me encanta ser cocinero! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Prendí la hornalla! Bueno... ¡Saltemos cebollas y hongos! ¡Yum! ¡Qué emoción! ¡Uh! ¡Y miren! ¡Estoy cocinando un huevo! ¡Rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Yum! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Está listo! ¡Ok! ¡Pongámoslo aquí! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Buen provecho! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Guardemos la sartén! ¡Ok! ¡Sentémonos! ¡Wow! ¡Ahora que ya terminamos de cenar... ¡Ja! ¡Estoy muy cansado! ¡Fue muy divertido aprender sobre... ¡Wow! ¡¿Qué está pasando?! ¡Wow! ¡Esas son sirenas! En algunos trabajos, algunas personas están de guardia todo el tiempo. ¡Eso significa que pueden llamarlos en cualquier momento! Y este trabajo es el de oficial de policía. ¡Ok! ¡Ah! ¡Tenemos que proteger a los ciudadanos! ¡Wow! ¡Da un poco de miedo ser oficial de policía! ¡Hay que respetarlos porque son quienes nos protegen! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Enseguro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esta área! ¡Wow! ¡Esta área es para bebés y niños pequeños! ¡Wow! ¡Es muy colorida! ¡Wow! ¡Miren esta pirámide de colores! ¡Wow! ¿Qué colores son estos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Se cae! ¡Bien! Este es verde. Este es rojo. Este es amarillo. Este es naranja. Este es azul. Este es azul. Y este es morado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren! ¡Otra cosa de colores! ¡Wow! ¡Wow! ¡Parezco un músico! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este lugar es increíble! ¡Wow! ¡Miren esta pared! ¡Wow! ¿Son planetas? ¿O tal vez son estrellas? ¿O son nubes? ¡Ey! Yo conozco una profesión que anda por el cielo. ¿Y ustedes? ¡Sí! ¡Los pilotos! Ok. Me voy a poner mi gorra de piloto. ¡Ja, ja! ¡Oh! Y no olvides los anteojos para que no me entren insectos. ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Voy volando por el cielo! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Volar en avión es muy divertido! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Fue muy divertido aprender sobre estas distintas profesiones! Bueno... ¡Ey! Y un agradecimiento especial a WizKids Playland en Phoenix, Arizona. Este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Mlippi! ¡Buen trabajo! Bueno, amigos. Fue muy divertido aprender sobre las distintas profesiones. Y ustedes pueden ser lo que quieran. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? ¡Sí! ¡Pueden hacer eso! Lo que sea que quieran lo pueden lograr. Pero solo si trabajan muy duro y le ponen dedicación. ¡Ok! ¡Suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ya! ¡Vamos a explorar! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blimpi!